VIVRA 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 No volvió Para poder empezar a identificar Cómo es la carrera de ser modelo Se requieren muchos años Eso no es fácil Así también como la carrera de ser periodista Locutor que con todo el respeto Cada profesión merece su tiempo Invertirle tiempo, dedicación Y defenderla Claro ¿Verdad? Vengis con lo que tú dices Es que mucha gente que desde afuera Por ejemplo Hay carreras que creo que están subvaloradas Y dicen Ah, eso de ser modelo Eso es fácil Sí Fácil no es Estamos hablando también al comienzo, ¿esos inicios para ti cómo fueron? Porque hacerse camino y hacerse espacio es complejo y es muchos nodos y es muchos cerrada de puertas, ¿cómo fue también para ti el inicio de este proceso? Hoy a mis 45 años soy cada vez más resiliente y sé que todas las experiencias iban sumando para llegar a decir que soy una top model, pero más que eso soy una modelo de mujer, porque si no hubiera vivido experiencias como, ¿sabes qué? No, negras no queremos en este casting, indígenas tampoco, algunas productoras me decían eso o algunos directores me decían no sueñes con ser protagonista porque los negros no hay que darles tanta importancia y así, pero a mí... Pero te decían así a quemarropa Pero ¿sabes qué? Jamás víctima, ¿no? Yo prefiero mejor un culpable arrepentido que una persona víctima porque la víctima espera que se le dé todo, que se le recompense, que se le... como si le estuvieran debiendo algo Que la montaña llegue a él Sí, en cambio el culpable arrepentido busca la solución, ¿cierto? Entonces yo decía, a mí en mi casa me enseñaron algo diferente porque yo me crié en mi casa con una mamá y un papá muy guerreros, muy trabajadores que no les gustaba nada regalado y eso fue lo que yo aprendí Usted no educa a su hijo en la universidad, allá va a aprender un conocimiento, pero en su casa es donde el líder se forma, entonces yo hacía caso omiso, me dolía, pero después salí a la calle y decía, no, mi mamá tiene razón, mi papá tiene razón, yo voy a ser alguien en la vida Becky, que es nuestra invitada hoy en Lo Logré, ustedes la pueden ver a esta hora porque estamos transmitiendo en vivo a través del Instagram de Vibra para que ustedes se conecten y vean a mi profesora de tacones ¿Tiene potencial el pollito? Todos tienen potencial, lo que pasa es que no todos tienen el perfil para estar en ciertas carreras, ¿entiendes? Entonces él puede ser un modelo de locutor, profesional, periodista, claro, porque es que la palabra modelo es alguien a quien uno quiere seguir, quiere imitar, ya cuando tú quieres ser modelo para estar en una pasarela, modelo para hacer imagen en una campaña publicitaria, es diferente, lo puedes hacer en tu área, ¿sí? Pero a ver, es que todos tenemos una belleza especial, la belleza del arco iris se debe justamente a esto, a esta variedad de colores y todo, la publicidad tiene abiertas las puertas para todos los perfiles, pero por favor que no se nos olvide prepararnos, porque el éxito es un almacén de cadena, lo que estamos buscando es que esa suma de la capacitación con la oportunidad se nos presenten ahí, estar listos A mí me encanta la radio, me encanta el periodismo, no he estudiado comunicación social y periodismo como ustedes, ¿sí? Entonces por eso mi respeto hacia esa profesión, pero gracias a ustedes he tenido la oportunidad de estar en estos medios, entonces he aprendido porque he querido hacerlo, ¿sí? Si tú quieres formarte como modelo profesional para estar en un desfile, yo te diría, ¿por qué mejor no te inclinas hacia tu carrera, donde tu vocación es hablarle a la gente, ¿verdad? Pero no te cobraría por algo donde yo sé que no vas a triunfar Eso también iba a preguntarte, porque estamos hablando también de esos casos de niñas y ahí también va para los papás de ser más realistas con sus niñas, porque también no es solamente ser una cara bonita o tener una estatura, sino tiene un componente también de varias cosas que debe tener y muchos no lo cumplen, pero como sus papás le han dicho, es que esta es mi niña tan linda, entonces cree que... Tiene los ojos verdes, ella va para modelo Exacto No, pero es que... Es mono, va para modelo Es que los papás a uno lo van a amar siempre, lo van a ver uno perfecto ¿Cierto? Pero para la industria, para ciertas industrias, no, por ejemplo a mí me encanta la medicina, pero le tengo miedo a las agujas, ¿yo qué me voy a poner a estudiar eso? O sea, siento que no, puedes curar de otra forma, puedes curar con el uso de la palabra, puedes curar, pero no voy a ejercer una profesión donde no sumo, sino resto, ¿si ves? Entonces, para los papás que van a nuestra escuela de talentos y a veces se molestan porque su hija, su hijo no queda seleccionado para estar en un casting, yo prefiero mejor decirle de frente, ¿sabe qué? Lleve a su hijo a otra cosa, le ha preguntado a su hijo que le gusta, porque a veces es el sueño frustrado de los papás Yo siempre quise ser señorita Colombia y no lo logré, yo decía es que no lo iba a lograr señora, o sea, es que era claro, ni en su época ni ahorita Yo siempre quise ser futbolista y no lo logré, entonces manda al hijo a... Pero sí, pero sí se puede entrenar muchísimo, ¿sabe? Lo que pasa es que para algunos es un poco más, un poco no tan rápido, pero sí cuando se tiene el talento Es que, yo no sé, se tiene el talento, yo tengo unos 76 de estatura, mi look es especial, pero este look también lo tengo porque mis compañeros en la universidad me hicieron bullying y ellos fueron los que me cortaron el cabello, ellos no se imaginaban que yo iba a ser la top model gracias a eso también, ¿sí ves? ¿Pero cómo así que te hacían bullying con el pelo? En ese entonces me la tenían montada, pero es que yo tampoco me dejaba, ¿no? Entonces, yo no les caía bien a mis compañeros porque era la líder del grupo, porque siempre yo les cobraba por hacerles las tareas y todo Y en una ocasión me dieron un café, lo recibí y el café tenía algo, escopolamina o algo y me durmieron y me pasaron la máquina ¡Uy no! Entonces, pero gracias a Dios me desperté de mi crisis, o sea, ya estoy súper bien, es que ahora yo digo que soy resiliente porque en ese momento me dolió y claro, quería vengarme, quería, mejor dicho, acabar con la universidad Francisco de Paula Santander y a todos les mando un abrazo enorme y ojalá que vuelva pronto esa universidad que es mi casa Pero estabas más de amigos Pero yo no, pero yo no, yo no tengo ningún resentimiento, ¿sabes? Antes les agradezco porque gracias a eso, pues hoy tengo este look inolvidable para la gente La gente, ¡ay, la negra, calva, modelo, Belky! Ya, aquí estoy Y eso también te iba a decir, ¿cómo llega a convertirse esa? Porque también lo hablamos en algún momento, que tenías un pelo muy lindo, que te gustaba mucho que también era pues una parte que cuidabas mucho de tu cuerpo Cuando te ves así, obviamente pues calma, sin saber que esto iba a ser como tu sello, tu estilo ¿Cómo también trabajas un poco en eso y que se fuera parte de tu personalidad y de tu sello? Yo creo que la mamá de todos nosotros es súper psicóloga Porque mi mamá sí me dijo, ¡ay, no! Eso le vuelve a crecer, usted no se llama pelo Usted va a ser alguien en la vida y no necesita cabello Mi mamá sufría, pero me enseñaba a defenderme igual, ¿no? Pero a mí lo que me inquietaba era por qué tanto odio Claro Y si se le hubiera ido la mano, y si no hubiera podido estar aquí contándoles a usted la historia Porque a cuánta gente no desaparecen así Pero no, yo no soy ninguna víctima, yo soy una triunfadora Y eso me lo grabé en mi mente y dije, bueno, yo salí adelante con esto Después me empezó a gustar cómo me veía y dije, ¡ay, yo me estoy muy bien! Así es Y de verdad, una vez una amiga me dice, Arizala, hay un amigo que te quiere conocer Quiere salir contigo, pero que te pongas peluca Le digo, dígale que le pongas peluca a la abuela que me va a dar la gana Pero conmigo no, yo soy así y no me interesa agradarle a todo el mundo, no es necesario Belki, digamos que en esta sección que se llama, lo logré, es precisamente destacar Esos pequeños o grandes logros que tienen las personas y que las comparten con Vibra Pero hay algo que pasa, por ejemplo, con figuras públicas y es que solo ven O como el negocio exitoso, solo se ve cuando ya está el éxito Pero no saben lo que hay detrás de esto, lo que se viene tejiendo, los años que se viene construyendo ¿En qué punto arranca Belki a construir todo eso que hoy es como profesional Como coach, digamos, de pasarelas, de modelos? ¿Cómo arrancó eso? ¿Dónde arrancó eso que empezó a construir Belki y que hoy se ve reflejado? Yo siempre escribo todo Yo creo que algún día voy a lanzar un libro que se llame Cuando por fin le encontré el propósito a mi vida Y se lo voy a dedicar a mis papás Y cada vez que yo leo lo que escribía más joven Siempre era como viendo a una mujer que aspiraba, que soñaba, que inspiraba a los demás Siempre tuve grupos de niñas en mi barrio enseñándoles a bailar Y no era coreógrafa, sino que yo tomaba clases de baile y les transmitía el conocimiento Entonces era como tan disciplinada que eso se lo quería contar a los demás ¿Qué le estás dejando tú a las nuevas generaciones? Porque la vida es un ratito y nadie va a salir vivo de este planeta Tierra Así que si vas a hacer algo, que sea algo que valga la pena Entonces desde que también acepté a Dios en mi corazón Yo dije, ay no, yo quiero hacer caso Quiero ser una discípula y quiero ir bien Quiero ser de manera correcta, honesta conmigo No me voy a engañar Algo que no me gusta no lo voy a hacer Así me paguen lo que me oferten No, espérame, no es tanto el dinero Es, ¿qué voy a hacer con eso? Si eso me va a sumar y me va a multiplicar Para que cada vez me abran más puertas en otras partes Y yo pueda llevar de la mano a otras personas Bien, pero si eso me va a restar y me va a dividir No me interesa Entonces todas las experiencias maravillosas por las que he pasado Y también con mi familia Donde el cáncer llegó a nuestra familia Y ha sido una bendición Todo esto es una suma Y yo creo que tú puedes analizar Los que me están escuchando Analiza por todo lo que has pasado Y analiza de las que te has salvado también Son más de las que nos hemos salvado Y es porque Dios ha estado ahí Entonces, gratitud Son más de las que nos hemos salvado Pero recordamos más de las que hemos tenido que padecer ¿No? Qué ironía Pero la gente de ahí se agarra Y dice, pero es que yo ya pasé por esto Y si tú lo vuelves a hacer Pues ya tú sabrás Si ha sido una relación tóxica Y lograste salir ilesa de eso Porque no todas las mujeres y los hombres salen vivos De una relación así Hoy nos damos cuenta Que la violencia intrafamiliar es impresionante A mí me da pavor salir con alguien, literal No, yo no sé Me da demasiado miedo Porque la gente se enloquece Y como yo soy una mujer libre Yo no me imagino esos compromisos así Atrapadas Donde se tatúan el nombre Y no es el dueño Gente loca ¿Verdad? Entonces yo digo, no Prefiero mejor evitar la fatiga ¿Verdad? Pero sí siento que hay personas buenas Hay personas maravillosas Con las que uno vibra Con las que uno se conecta Y dice, oye, me valió la pena el día de hoy Claro Entre esas cosas también que hablas de lo logré Está también el tema del cáncer En cuanto al tema de salud ¿Cómo fue también para ti Tener también esa satisfacción de lo logré? Pues es que mi mamita salió de la clínica Le amputaron un seno Y se puso a hacer aseo Y yo le dije, mamá ¿Qué pasa? Mi mamá sabe así Yo no soy ninguna enferma Eso es parte del show Haga un evento inspirado en las mujeres Que les falta una tetica Me dice mi mamá Y yo De ahí nació el África Fashion Week Colombia Porque África es la mamá de todos África tiene nombre de mujer Becky, hablando de este recorrido Y todo lo que tú nos cuentas También uno, digamos que se habla mucho Que el mundo que se ha relacionado Con el espectáculo Con el modelaje Termina siendo un mundo bastante pesado En muchos escenarios Digamos que tú tienes en el radar ¿Cuál ha sido uno de los momentos más difíciles En ese recorrido que tú tienes En este mundo del modelaje Como un momento complejo De pronto por personas O por situaciones O por algo realmente en el ambiente O cómo le has dado manejo A esas situaciones difíciles No, es que todo No, en 20 años No sé cuántas pasarelas he recorrido A cuántos fotógrafos Les he posado bajo su lente Me iba más Estaba más en fotografía Que en pasarelas ¿Sabes? O sea, todos los días Yo estaba en fotos para una revista Para un catálogo Por mi registro Porque entonces me colocaban Pelucas cortas largas No era la excusa Me decían No, es que no tiene pelo Y yo No se preocupe Aquí tengo en mi maleta Una cantidad de pelucas Espectaculares Que hay que invertir ¿Verdad? Entonces siempre estaba trabajando Y en los desfiles Pues tenía que desfilar Ropa de alta costura Y aunque sea una mujer alta No soy la más alta No mido un 80 Entonces si me colocaban Un vestido de novia Tenía que ensayar Y ensayar con faldas Muy anchas Para lograr no pisarlo Para poderlo manejar bien Es que antes Sí existía una formación Ahora pues La que tiene cara bonita Ingresa a ciertos eventos Y lo veo mucho Y digo pero Linda Pero a ver ¿Dónde está el contenido? Cuando tú le preguntas Sobre esta profesión O sobre cualquier otro tema Hay gente que no responde bien Y no es porque sea modelo Simplemente que no les interesa Y dar un paso más ¿Verdad? Entonces En todas las profesiones Hay conflictos Y en todas las esferas La esfera de la política De la economía En todas partes Siempre va a haber Corrupción Manipulación Siempre va a haber cosas Con las que no estamos de acuerdo Pero eres tú Quien decide Qué camino tomar Yo tomé el camino De la honestidad A mí no me gusta mentirle a la gente Si algo no lo sé hacer Lo digo Y quiero aprender Pero si algo lo sé hacer Te aseguro Que voy a defender mi lugar Y voy a pelear mi lugar Pero con talento Yo no voy a hacer nada En contra tuyo En el reality Y la agencia Batalla de Modelos Yo siempre decía Se necesita tener más Que una cara bonita Para estar en esta escuela En esta agencia Y eso es lo que yo hago Todos los días No recibo a toda la gente Que se presenta Porque sería engañarlos Porque todos ven En la escuela de Belker Y sale una posibilidad Y sabes qué Ganarte la credibilidad Eso es algo Que no es fácil Una cosa es tener reputación Otra cosa es ser Ser famoso Son dos cosas muy diferentes Algo es por mérito O algo es por show Por tendencia Creo que la mejor tendencia Que tú puedes ser Es hacer las cosas bien Y que eso hable por ti Belky Nosotros tenemos Nuestro amigo Max Que trabaja desde Medellín Él es el morenazo De la mesa de trabajo Porque el resto Somos pálidos Y Max A veces nos bota Ahí lo estás escuchando Maxito a veces se bota Unos tiros Que yo digo No Maxito Eso no pasa Y Max dice En cuanto al color de piel Que yo digo Pero Max De verdad Se le pasan los chascos Por el color de piel Y yo te iba a preguntar ¿Tú crees que en ese sentido? Porque hay varias situaciones Uno que es Color de piel El hecho de ser mujer Que a veces Como que también Se torna bastante complejo ¿Tú crees que si hemos avanzado En eso? ¿Todavía falta? ¿O cómo has visto Ese recorrido en tu profesión? Pues primero Debemos de proponernos Nosotras las mujeres A no querernos comparar Con los hombres Es que sí Somos diferentes Literal no No es necesario Sería Una completa estupidez Pensar que podemos Hacer lo mismo A nivel físico Claro No, no Cada quien en su lugar Pero también A los hombres Les digo Que no se preocupen Nosotros no queremos Ser igual que ustedes No nos interesa O sea Cada quien en lo suyo Tenemos roles distintos Mujeres Esa palabra empoderamiento A veces cansa Porque el poder Lo llevas tú Tú eres quien tiene Quien tiene El as bajo la manga No esperes A que te regalen nada Ese chip De que el hombre Es el proveedor Y que nos tiene que dar Vamos a empezar A desaprender Ciertas cosas ¿Verdad? Tú también tienes Que aportar al hogar Tú también tienes Que trabajar Ah, que soy La ama de casa Ese es un trabajo Súper digno No te victimices Tú tomaste la decisión De ser mamá Y es una profesión Maravillosa Pero pues Haz lo tuyo también No busques Que alguien te supla Que alguien te Te dé la felicidad La felicidad Es un estado de ánimo Eres tú Quien lo quiere hacer Y lo mismo A los hombres Porque también Los hombres Sufren por amor ¿Sabes? No solamente Somos nosotras Las que nos engañaron No, no También hay mujeres Que les falta Tener un poco más De empatía Y ser mejores seres humanos Entonces, hombres y mujeres Tratémonos despacio ¿Verdad? Querámonos Cada quien en su casa Cada quien haga su vida Pero respetemos el hecho De que hagamos un intercambio De fluidos O sea, cada vez que hay Una relación sexual ¡Wow! Se intercambian un montón De cosas Hay gente que dice ¡Ay no! Yo solamente quería sexo Y ya Ahí están las consecuencias Porque estás entregándole Tu energía ¿A quién? Entonces, pues que nadie Te manosee la dignidad Quédate solito Quédate solita Regia Regio Respira Ya que tienes aire En los pulmones Ya eres feliz Y sí agradecido siempre Que si vas a estar solo Perfecto Que si vas a estar acompañado Pero bien Acompañado Bien Porque a veces Prefiere uno estar solo Que valga la pena ¡Ay no! Mi corazón De verdad Y tú serías Buena compañía Para alguien Porque a veces uno Yo quiero esto Y quiero una lista ¿No? Pido esto Pido lo otro ¿No se acuerdan De un video De una chica Que pasó un listado Y eso se volvió mirar Yo decía Pero ella ¿Qué edad de eso? No, pues muy creída ¿Verdad? Y quiero que tenga El cuerpazo Y quiero que tenga No sé qué Yo la miraba y decía Pero tú cada cuando Vas al gimnasio Mi corazón Porque estás pidiendo Un hombre con un cuerpazo Y tú ni siquiera Entras a un gimnasio ¡Uy! Entonces ¡Ay! Ubíquense No empiecen a pedir Lo que no pueden dar ¡Eso! ¡Ah! Eso sí No empiecen a pedir Lo que no pueden dar Entonces que me mantenga Y que se gane tantos millones Y yo decía ¿Pero cuánto se ganará ella entonces? ¡Claro! Verdad es que son Hay gente que es abusiva Que pide y pide Y la mejor forma de pedir Es ser agradecido Si tú vas a dar lo mismo Al mismo nivel Bien Si no Quédate con lo que hay Con lo que tienes Veiki Tú miras hoy Digamos que con el recorrido Que llevas Miras atrás Y cuáles podrías enumerar Como tu top 5 O tu top 10 O 3 De logros Que has tenido A lo largo de tu vida Tanto personales Profesionales No sabemos el top Pero los que tú dices Yo quiero destacar En mi vida En general Estos logros Que miras atrás Y dices Me siento Orgullosa Por estos logros No mira Primero el hecho De estar viva Porque primero Pues el atentado De mis compañeros Allá en la universidad Repito Donde esa escopolamina O lo que me hubieran dado Si les hubiera ido la mano O no estuviera acá Sí Claro Segundo Cuando yo intenté Quitarme la vida Porque me dio depresión Hace unos años Y gracias a mi hermana Que bajó los seguros A tiempo Porque íbamos en carretera Y yo intenté abrir La puerta del carro Y ella lo vio Y veníamos discutiendo Por bobadas Entonces Eso es un gran logro El hecho de que yo haya llegado A mi casa Y haya doblado rodillas Y haya dicho Necesito ayuda Y Pedro Payares Con su esposa Me salvaron Me ayudaron Me llevaron a un lugar Donde siempre puedo decir Que fue ahí Donde me conecté Con mi verdadero poder ¿Sí? Lo logré A nivel profesional Cuando estuve En el África Fashion Week De Barcelona Con mi hermana Zulma Que llegamos Bueno Con unos ahorros Que teníamos ahí Pero eso fue la locura Y decíamos ¿Por qué no se hace En Colombia este evento? Porque África Es cuna de la humanidad África nos une Como humanidad Y reconoce La diferencia Que es chévere Hacer un desfile Donde se combinen Todas las culturas Yo dije Vamos a hacerlo Y en la primera edición Se lo empecé a proponer A varios empresarios Y me decían No Bel Quizá no lo va a lograr Yo no tengo productos Para negros Tienes que hacer un evento Allá en el Chocón En Tumaco Y yo Pero es que África Es de todos No África Es un continente Plurietnico Y multicultural No, no, no Y cuando lo logré La primera edición Fue 180 metros Bajo tierra En la Catedral de Sal De Zipaquirá Con cubrimiento total De todos los medios De comunicación nacionales Y vinieron medios internacionales Y dije ¡Wow! Lo logré Y es un mensaje diferente Y ahora Después de pandemia Decíamos Bueno, ya llevamos dos años Sin hacer el África Fashion Week Vamos a hacer la tercera edición Pero en cinco ciudades diferentes Imagínate la locura Con esta economía Como está Que estamos en crisis Estamos en crecimiento No ha sido fácil Pero ya hoy ¡Confirmado! ¡Confirmado! La primera pasarela Fue transmitida en vivo Y en directo Por Telepacífico En Cali El 2 de junio En el marco de Cali Distrito Moda Apoteósico Espectacular El Pacífico Colombiano Nos abrió las puertas Y la segunda pasarela Va a ser en el marco De Colombia Moda 25 de julio Hotel Novo Hotel A las 8 de la mañana Y va a ser En el marco Del Día Internacional De la Mujer Afro-Caribeña Afro-Latina Y de la Diáspora Prepárense Porque Medellín Recibe Al África Fashion Week Colombia Y me faltan tres más Hay que hacerlo en Bogotá La Atena Suramericana Debe tener una pasarela Del África Fashion Week Colombia Y si lo hacemos Con vibra ¿Qué tal? Perfecto ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Claro! Ahí podría desfilar ¿Sabes? ¡Uy! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llévenme! 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 Pero súper Hacer parte No, no, no Modelar Si no me refiero Súper Que Vivir haga parte Acuérdate que tú Eres un modelo De periodista Modelo ¿Qué tal una mesa así? En algún lugar Yo sueño en Bogotá Hacer la pasarela Del África Fashion Week En un escenario Que sea muy digno De la capital Porque es que Bogotá Es la capital De todos No estamos hablando De regionalismo Estamos hablando De Colombia unida Entonces el África Busca acceso África Fashion Week No promueve colores Promueve personas Cuando me dicen Ay, pero yo puedo participar Es que soy blanquito Y yo quiero estar Le digo mi corazón Tú también eres africano Pero yo no soy negro Te han contado mal La historia Tranquilo Busquemos información Te han contado mal La historia Claro Entonces a mí en el colegio Me sacaban a usar bandera El día de la raza Entonces colocaban A un amiguito mío indígena A una chica rubia Y a mí al lado Los otros sin raza Les faltó colocarme Un grillete pues en el pie Y yo era Ok Profesor ¿Y por qué en otro momento No puedo estar? No, usted es negra ¿Qué decía ahí? Entonces yo era Pero tengo que haber hecho Algo importante ¿No? Mis ancestros ¿Qué hicieron? Pero los ancestros De los indígenas también Y sabes que hay muchas personas En condición de discapacidad Física, cognitiva Que también Pasan por situaciones difíciles Pero no son víctimas Antes son muy inspiradores Entonces creo que no somos Llamados minorías Somos la mayoría de la población Porque somos todos distintos Y no hay nadie más vulnerable Que el ser humano Es verdad Belki, yo te escucho hablar Y digamos que muchas cosas Que dices en los planes En los proyectos Tanto incluso cuando nos contabas Como esa historia O ese top De las cosas personales Que has logrado Te veo como una mujer Obstinada Y entiendas Si no como rebelde Ni terca Si no obstinada En el sentido de focalizada Hacia lo que quieres Y por qué no Y por qué no lo intento Digamos que sobre eso Y para la gente Que nos está escuchando Porque hay gente que Digamos que infortunadamente O por su personalidad No tiene ese sentido De intentarlo Y de mirarle el quiebre Y se desilusionan muy rápido Y dicen Esto no lo pude hacer ¿Qué le dices? Con este recorrido Que tú nos has contado Tanto de tu vida personal Como profesional A esas personas Que como que muy rápido Se rinden O también Tú sabes que hay personas Que le roban la energía Y dicen Eso no va a poder Eso no lo va a lograr Y tú que has pasado Por esos escenarios ¿Qué le dices a esas personas Donde entré al reality Estás dejando atrás? Y qué es lo que decidiste sacrificar Para estar en el lugar Donde estás Así que de aquí salimos Estamos en hombros Yo ya gané por estar aquí Porque cuántas top models No invitaron Y me eligieron a mí A Catalina Maya A Carolina Castro Así que respeta la profesión Y llegamos a la final La votación más grande Que ha tenido un reality en Colombia La tuvo la agencia amarilla En la agencia batalla de modelos Pero fue por mi persistencia Y la producción lo sabía Sí, en algunos casos Tocaba que a los modelos Les aplicaran agua Para simular un sudor Yo decía No, a mí no me pongan Ninguna mentira Mis modelos tienen que sudar Y tienen que hacer Los ejercicios como son Porque no, pues Que practico mentir No, para mí Uno de los valores Innegociables Es decir la verdad Hay que hablar Con la verdad siempre Entonces yo que le digo A la gente Mira, mírate a un espejo Mírate a un espejo Literal Tendrás una belleza Pero por supuesto Pero no tiene Por qué estar En las pasarelas No es necesario Puede ser productor Puede ser realizador Puede ser la persona Encargada de styling No te sientas mal Cuando te digan no Sabes que traduce no Como una nueva oportunidad Insiste Pero también date cuenta Que hay unos perfiles Que hay unos estándares En los que la industria Ya ha creado Date cuenta amigo Sí, puedes Puedes generar un movimiento Y puedes perfectamente Proponer algo distinto Pero no compitas Con lo que ya está Sí, por ejemplo En mi caso Las compañías Que venden productos De shampoo Pues no es que me vayan A contratar a mí Pero podrían hacer Un history time Donde No sé Donde digan Que la piel cabelluda Necesita hidratación También ¿Sí? Claro Claro Porque las mujeres Que tienen cáncer Se les cae el cabello Y ellas se tienen que Lavar igual el cabello ¿Por qué no hablar De esa nutrición De la piel cabelluda Para que salga cabello? Entonces sí hay lógica En algunas cosas Pero si están vendiendo Un tinte Un color Pues yo no voy a participar Si me pongo peluca Estaría mintiendo Yo no haría una campaña En lo posible De alcohol ¿Sí? Porque yo soy abstemia Entonces A ver Yo creo que tienes que ser Tú honesto Siempre Yo no doy consejo Solamente le digo a la gente Mírate al espejo Porque el responsable El único responsable De tu felicidad Es el que estás viendo enfrente Belki Te tocas un punto Súper importante Y es que Alan me parece Súper válido Preguntártelo a ti Por todo lo que nos has contado De tu historia profesional Y personal Y es Mencionabas el no Y es que Creo que Hay un tema Y es que Nosotros tenemos miedo A decir no Nos da pena decir no Pero también nos da miedo Recibir ese no ¿No? O sea el no está El que sea la gente sincera Diciendonos no Para esto no es No esto no es hoy No 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 Le tenemos miedo Pero también El no lo alargamos Con anestesia Cuando yo no quiero salir contigo No como le digo que no Mejor le digo que Es que se me presentó esto Hay un estigma con el no ¿No? Eso es mentira Tú debes de ser honesto Y decir que no Yo sí Pues igual a mí Como no es que me inviten Mucho a salir De verdad Como que tengo una claridad Del personaje Que atraigo Sí Mi corazón Es que a veces Uno sale con gente Porque se siente solo Y quiere llenar un vacío Que nadie lo va a hacer Eso es un error gravísimo Así que haya con 20 mil personas No Mi vida ¿A qué horas? No Uno está muy ocupado Yo no me siento Tomar un café con alguien Que no Que no aporte Que no aporte A nivel de conocimiento A ver Vamos a hablar de qué ¿Sí ves? Entonces No es algo Que me llame la atención Y de desperdiciar Mi tiempo Con cualquier persona Entonces yo prefiero Mejor decir no Y cuando voy a Voy a proponer un proyecto Mira a qué empresa Se lo puedo proponer Si también yo puedo Ser parte De su campaña Publicitaria Porque puedo tener Manager Pero a la vez Yo también ¿Cierto? Propongo Pero por supuesto Porque aquí hay que me llamen Para trabajar otra vez En televisión ¿A qué hora? No Si yo lo que tengo Es un talento Que administro Entonces Hay que estudiar Eso Hay que ir a la universidad Hay que estar en el colegio Hay que tener excelentes notas Hay que destacarse Me imagino ustedes En el colegio Desde chiquitos Hizaban bandera ¿Les colocaban carita feliz o no? Yo solo hice bandera Oficialmente una vez Hice bandera Ajá ¿Por qué razón? Una vez ¿Dime? ¿Por qué razón? Por español Ah Era buena en español Por eso era el locutor Yo creo que era Era el destino ¿Y tú por qué Hizaste bandera? Yo hice bandera en todo Yo jamás Perdí una materia Jamás perdí un año Ni en el colegio Ni en la universidad Nunca Yo sí perdí un año Y siempre con excelencia Sí Y por eso está compartiendo conmigo Imagínate Y Fiz ¿Cuál era así como lo máximo? Yo sé bandera como una como sexto, séptimo ¿Y cómo que fue? ¿Por qué? ¿Por educación física? Por asistencias Bueno, iba Eso es importante Y me fue bien Asisto Asisto ¿Maxito ¿Usted alguna vez hizo bandera, Max? No Pero igual que Belki El día de la raza Me daban el papel de negro A pesar de que yo quería El de Simón Bolívar Pero Pero fíjate que Pero si me dieron estrella de oro En el jardín Por abotonar bien El cojín En el jardín Pero ¿Sabes qué? Mi Max A Simón Bolívar Lo crió una empleada negra Simón Bolívar tenía esclavos, claro 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 Pero lo crió ella Así que Pero aparte de todo ¿Por qué empezamos a dudar De que la melanina No estuvo presente En la época de la colonia? Siempre Porque es que si violaban A las mujeres de piel negra Y violaban a los hombres también ¿No? Las españolas decían No, yo quiero Acostarme con este esclavo Y los españoles hacían lo mismo Pues somos una mezcla de todos Claro Sí, mira que somos producto La mayoría de una violación ¿Verdad? De lo que ocurrió en esa época Donde eran actos de barbarie ¿Cierto? Entonces por eso es que ahorita Como se acabó Se acabó la esclavitud Tenemos que pensar nosotros A creer a que somos libres Porque somos hijos del dueño De todo que es libre Y Simón Bolívar para mí Era negro total ¿Si ves? Y no significa color de piel Es que todos llamamos Este mestizaje maravilloso Te voy a preguntar Y algo que me parece interesante Con lo que nos has mostrado Digamos que Con este ejemplo De mujer Y los logros Que nos has hablado Yo digo que Actualmente Hay varios males Que tiene la humanidad Entonces uno es La depresión La ansiedad El estrés Y algo que me parece Súper delicado Que está relacionado Con la autoestima Y es Muchas personas Que uno Lo que dices tú Anteriormente se pensaba Que el tema de autoestima Estaba muy ligado A afectar solo a mujeres Pero es un tema Que hoy afecta A hombres Y a mujeres ¿Qué nos puedes decir O qué le puedes decir A esas personas Que en esos momentos Como que sienten Que la autoestima Les juega ahí en contra Como ahorita hablabas De mirarse al espejo Y de reconocerse Más allá de la belleza física Esas personas que dicen Tengo un problema De autoestima De seguridad ¿Qué herramientas Le podrías dar Para que vayan Saliendo al otro lado? No, yo no No soy buena Dando consejos Ni soy psicóloga Ni psiquiatra He pasado por Por varias charlas Con estos profesionales Que también respeto mucho Pero concluí Que la única forma Es aceptar a Dios En su corazón Es lo único ¿Sabes? Cuando tú le abres la puerta A Dios Todo te cambia Todo lo ves distinto Todo lo ves posible No es un tema Ni de fanatismo Ni de religiosidad La religión Que debería existir Entre todos nosotros Es el amor Pero más que el amor propio Para que no se traslade A un egocentrismo Es ese amor Por los demás Por existir Por respetar La naturaleza Por estar en este planeta Hay que ser agradecidos Hay muchas personas Que la están pasando Muy mal ahora Están en una UCI No han probado alimento Porque pues no pueden Digerir como nosotros Yo me tomé un café Ahorita delicioso Y decía Wow Hace 20 años Me tomé uno Y perdí el conocimiento Me hubieran podido Hacer cualquier cosa Pero no Aquí estoy Entonces como siempre Me siento feliz A veces lloro Y me deprimo De ver las noticias Tan deprimentes Mujer Mujer Por el otro lado Ya tú toma de este mensaje Lo que quieras Si estás llorando En ese momento Y has intentado Acabar con tu vida Así como me lo dijo Nuevos estudiantes En un mensaje Belki He intentado Acabar con mi vida Cuatro veces Y está estudiando En mi escuela Entonces yo decía Que estoy haciendo mal Si yo hablo todo el tiempo Así Con ellos Algo estoy haciendo mal Pero no Es que no le ha permitido La entrada a Dios Y yo ya no puedo hacer Más nada Porque Dios toca ahí Suavecito No presiona Tú sabrás Es la única decisión Y no se sienten A negociar Con ningún bandido Siéntense a hablar Con gente buena Que yo sé que Así como tú Y como yo Hay gente buena En este mundo Belki Para actualizarnos Un poco Qué está pasando Ahorita contigo En qué proyectos Andas Qué andas haciendo Como para Para que haga el día Con Belki Aprovechar tu visita No pues es que En mis redes sociales Siempre comento Qué es lo que hago Y qué también Dejo de hacer Porque hay cosas Que ya no más Ya no más Pero voy a Me enfoqué En que En que uno Tiene que ser líder Para inspirar Más no para motivar Porque Cada quien se motiva Como quiere Hay que inspirar Hay que contar Hay que contar historias Y yo siento que En los medios de comunicación Falta gente Que llegue a contar historias Contar historias alegres Divertidas Difíciles Pero que haya superado La situación El África Fashion Week Colombia Señores Este año Viene Recargado Viene con cinco Pasarelas Gracias a las empresas Que han dicho Belki Sí, hagámoslo acá Con lo que tenemos Un salón De un hotel Hermosísimo En Medellín El Hotel No Botel En el Centro Comercial El Tesoro Nos abre las puertas Y yo espero que ustedes Estén allá En Colombia Moda Porque hay que apoyar A una de las ferias Más importantes De Latinoamérica En todas las ferias De moda Hay que estar Los periodistas De todas las áreas No solamente Los de entretenimiento Tenemos que hablar De la economía Cómo se dinamiza A través del turismo De la moda De la confección Del entretenimiento Entonces allá Vamos a estar Me voy el 15 de julio Y regreso hasta el 31 15 días Realizando actividades En diferentes ciudades De Medellín Hay una exposición Bonsai bellísima En el Centro Comercial San Diego Hay varias actividades Que vamos a hacer En las historias Se las estaré comentando Una por una Y sé que vamos a vibrar De emoción Porque estamos apoyando A este departamento Que es Antioquia Que siempre da mucho Hay que hablar De manera positiva En Medellín Es la capital De la innovación Vamos a hacer algo bien Si nos unimos Sin pensar en regionalismos Colombia va a llegar A tener Esa leche Esa miel El que es para todos Cuando hablamos De paz total Pues la paz Empieza por casa Y la paz Para mí no se firma La paz se construye Belki ¿Recuerdas tus redes A propósito Para estar ahí Siguiendote Y sabiendo Que es lo que va pasando Como dices tú Lo que estás haciendo Y lo que estás dejando De hacer Sí Arroba Belki Arizala Yo ya desde que acepté A Dios en mi corazón Yo dije No me tomo más nunca Un trago Nunca voy a una discoteca Sí Hay muchas cosas O sea lo más fuerte Que tomas es limonada Sin azúcar Sí ¿Sabes qué? Pero nunca fui Ni alcohólico Ni drogadicta Ni nada Yo nunca he probado Cigarrillo Nada de eso Pero El baile poco El baile poco Ah yo soy súper bailarina ¿Ah sí? Ay me fascina Salsera Total Total Oye me coloquémonos Una salsita Eso A ver qué salsita quieres A mí me gusta Hay una canción De Ismael Rivera Que se llama Las caras lindas De mi gente negra Las caras lindas Es maravillosa Me encanta Y todos Como todos Tenemos esa africanidad Esa herencia africana Sí ¿Qué deja uno de hacer? De estar peleando Estar uno discutiendo ¿Para qué? Hay mucha gente Que es ignorante Dele la mano Y dígale ¿Sabes qué? Yo lo invito a que A que vaya a la universidad A que se lea un libro Porque todos somos negros Somos la melaza Que ríe Es así La melaza Que llora Somos la melaza Que ama Eso A todos yo los invito A que reconozcan Esa melaza ¿Cuál es ese sabor? ¿Cuál es ese dulce Que tienes? ¿Cuál es esa palabra Sazonadora Así como la sal Que te permite Que gustes A donde vayas Yo vivo orgullosa En Colombia Somos Betún amable De rara poesía ¿Sí? Aquí una vibra siempre Becky Felices de tenerte En esta edición De Lo Logré Gracias por aceptar La invitación Gracias por venir A Vibra Gracias por acompañarnos A través de Vibra En radio En las redes sociales Y además Gracias por compartir Con esa buena vibra Y esa energía Tu historia Que además Lo que me encanta es Y yo escuchaba A Belki hablar Desde un principio Y me acordaba De la última película Que no sé Si la vieron Si la recomiendo Y es El gato con botas La última que salió Porque me pareció Interesante De cómo uno decide Si ve las cosas Desde la tragedia O ve las cosas Desde el aprendizaje Y desde la oportunidad Y evidentemente Cuando yo te escucho hablar Incluso en momentos difíciles Es increíble Es increíble Tú cómo cambias La película Para ver las cosas No desde la tragedia Sino desde el aprendizaje Y de sacarle provecho Y eso me pareció A mí brutal Increíble Y creo que es una gran enseñanza Para muchas personas Que se quedan viendo todo Claro En la práctica Es fácil Evidentemente Nadie va a reírse En un velorio Exactamente Sí, ahí Hay cosas Que uno puede decir aquí Pero del dicho al hecho ¿No? Por eso es que Yo digo Sí El papel todo Lo recibe Vamos Lo practicamos Lo hacemos Yo soy una mujer Muy enfocada Muy disciplinada Duermo De dos a cuatro horas Porque tengo que Todo lo que sueño Y lo tengo que plasmar Y sí espero Que algún día Netflix O alguna productora Haga una Una película Una serie de mi vida Sería muy interesante Porque están contando Historias de varios personajes Que han dejado un legado Y creo con toda mi humildad Que he inspirado A muchas personas Porque es que Yo la saqué barata Es que a mí me cortaron Fue el pelo ¿Me entiendes? O sea, fue una peluqueada Pero hay gente que literal Dio la vida por nosotros Como muchos ancestros Nuestros indígenas Negros Abuelos Tíos ¿A cuántos no han desplazado En este país De sus tierras Y están por ahí Buscando oportunidades? Entonces De verdad Que lo que tenemos ahorita Es por gracia divina ¿Ve? Entonces ¿Qué le digo a la gente? Pues Respire Sé feliz Llore Si tiene que llorar Hágalo Pero hay que pasar Por el valle de lágrimas Y los invito A mi grupo de oración Los domingos Desde mi cuenta De Instagram Hay una historia En la Biblia De un De un personaje Que Los hermanos Lo vendieron Lo metieron A una fosa Lo dejaron ahí Lo vendieron Como esclavo Y después Se convirtió En un rey Entonces Empezar a buscar Esas historias Inspiradoras Yo tomé un diplomado En desarrollo Integral De competencias En liderazgo Por eso es que Yo lo doy Tantas gracias a Dios De que existan Las escuelas Las universidades Las instituciones educativas Y si tú tienes una Que es para promover El arte El arte es vida El arte es belleza El arte es Todos nosotros Porque el mejor artista Se llama Dios Muchas gracias Por esta invitación Gracias